En este video tutorial aprenderemos a modificar el ancho de columna. Seleccionamos una columna, pulsamos formato en la pestaña inicio y elegimos ancho de columna. En esta ventana especificamos la anchura. Ahora vamos a autoajustar la columna al ancho del contenido. Esta vez seleccionaremos autoajustar ancho de columna. Hemos aprendido a cambiar el ancho de columna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!